Bueno, estamos acá en la tierra de los Cachosousa en la hacienda de Polloqueto. Tratando de vislumbrar un poco lo que fuera el terruño Cachosousa. Donde mi tía con sus propias manos hizo los adobes, paso a paso construyó todo. Bueno, ya van a verlo en los otros videos, es lo que queda. Da pena, pero tarde o temprano, si no hay mantenimiento, la naturaleza se cobra a su precio. Así es. Bueno, primitos, órale, como dicen los mexicanos, acá estamos. Tratando de ver cómo llegamos y llegamos. Bueno, yo sabía que Polloqueto era la clave. Y de ahí ya fue el satélite. Es el satélite también, ¿no? Y el amigo... Jaime, me ha traído. Bueno, de que terco soy que hubiera llegado, pero me hubiera tomado 20 años más. Pero bueno, ya, primos, acá está. Acá está, no lloren mucho, no se desesperen. Bueno, es parte de la vida. Así son las cosas. Es que todo esto se tiene que manejar como negocio, pues, si ellos lo manejaban como negocio y caminaban. Pero si tú lo manejas como pan llevar, se desmorona. Bueno, y esta es la caminata. La caminata eólica. Bueno, ya te quitaste hasta vivo el gustito, ¿no? Ya conociste. No, yo sí lo le digo, yo pasaba, pero no, no le daba los estábulos. Ah, así es. Bueno, no he conocido los estábulos porque ni modo, no hay nadie. Pero sí lo hice. Norma, sí lo hice. Ja, ja. ¿Ya ves? Yo quiero algo, lo hago. Bueno. Entramos a la nave espacial. Vamos a ver. Gracias.